en una y mil voces. Gracias María, gracias Jorge. Gracias Señor por la madre de mis hijos Gracias Señor por la vida y el amor porque me hiciste el complemento de su vida indispensable como nuestro corazón Gracias Señor por haberla conocido Gracias Señor por hablarnos la verdad por permitirnos ver la luz de la esperanza y hacer los dos tu santa voluntad Gracias Señor por el padre de mis hijos Gracias Señor por la vida y el amor porque me hiciste el complemento de su vida indispensable como nuestro corazón Gracias Señor por haberla conocido Gracias Señor por hablarnos la verdad por permitirnos ver la luz de la esperanza y hacer los dos tu santa voluntad Somos dos para toda la vida Somos dos dependiendo del Señor Somos dos renaciendo cada día Somos dos en un solo corazón Somos dos en un solo corazón Por esto dejará el hombre a su padre y su madre Se unirá su mujer y ya no son más dos sino una sola carne Por tanto lo que Dios unió no lo separe el hombre Somos dos para toda la vida Somos dos dependiendo del Señor Somos dos dependiendo del Señor Somos dos renaciendo cada día Somos dos en un solo corazón Somos dos en un solo corazón Somos dos para toda la vida Somos dos dependiendo del Señor Somos dos en un solo corazón Somos dos en un solo corazón Somos dos en un solo corazón ¡Qué bonito mi María!